Hola, soy Aida. Quería invitarnos a que se unan a la Red PyME. Estamos celebrando nuestro décimo aniversario y me gustaría invitarlos a que se conecten por la Fade Online a la premiación del empresario y empresaria del año el día 12 de octubre. A las 12 del día. Gracias.